Aquí premiamos lo que hacen las cosas bien. Y lo más importante, sistematizamos experiencias y las podemos llevar a otros espacios para que otros copien lo bueno que se está haciendo. No necesitamos ir a ver a otros países, a otros continentes. Aquí mismo en El Salvador se están haciendo cosas maravillosas. La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental Fundecirán fue galardonada en la categoría Organización No Gubernamental por el innovador proyecto que desarrolla con 480 familias del municipio de San Pedro Puxla en Aguachapán. Proyecto que tiene como objetivo darle tratamiento a las aguas grises de los hogares, la cual es filtrada por una biojardinera y que es reutilizada para regar jardines y huertos caseros. Procedemos a la entrega de reconocimiento en la categoría de Organización No Gubernamental. En esta oportunidad, la institución ganadora es la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental Fundecirán y recibe el reconocimiento el señor Efraín Ortiz Cerritos, Coordinador de la Proregión Oxtlal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!